Un poquito más adelante, mi niña. Ahora mire sus órganos vitales. A ver, escoja una parte de sus órganos interiores. No, sin tocar, sino, dígame igual. El estómago. Y tú escoges algo de ellos. Pierna, brazo, lo que quieras. Esa es la misma parte de la otra hermana, pues escoja algo diferente, no sé, un dedo, la uña, las orejas, no sé, algo. La mano. ¿Sabe hablar? La mano. Ya, la mano. Amén. ¿Usted dijo? El estómago. Señor, atraviesa su estómago. Su estómago, atraviesa, lo mire. Atraviesa, lo mire como lo atraviesa, como si fuese cualquier cosa. Así es. Señor, la mano derecha de tu sierva, administra, administra, la mire su mano. Atraviesa. Atraviesa, la ponte tú también acá. Hombre, si quiere 20 personas, si vuelve saber, escoge algo, Patricio. De ahí. A ver, volve al interior, parece más difícil. El hígado. Mire el hígado. Atraviesa su hígado. Su hígado. Atraviesa, lo en el nombre de Jesús, de Jesús. Así funciona ese poder. No es la mano del pastor, ni del predicador, ni del vecino. Es el poder de Dios que atraviesa a una de los vitales y lo asesor. No necesita la ayuda del pastor, ni de nadie. Solo que crea. ¿Qué te molesta? La cintura. Mírase allá. Levanta tu mano, San Silvio. Ponte un poquito más adelante. Mírele la columna y mírele los huesos, cómo se van a enderezar. Señora, endereza su columna, endereza sus discos. Mire, mire, mire. Endereza sus discos, sus discos, sus discos. Mire. Alguien le toca, le empuja, le jala. No. Así es en donde se han ido. ¿Qué le molesta a usted? ¿Qué tiene que ver? ¿Ah? Ya, no hay problema. Levanta tus manos al cielo. Hermano, escuchen. Deje que ese poder entre ahí. Y si le arrancan el cáncer, como si fuese cualquier cosa tan simple como eso. No hay nada difícil para Dios. Levanta tu cabeza al cielo, dile, ya está. Dile, hoy, el cáncer se va. Mire, se jode. El cáncer se va, se va, se va, se va, se va. En el nombre de Jesús. Recibe. Mire. 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 El poder también. Endereza, endereza, endereza. Los discos. Endereza, endereza, endereza. 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 Solo tiene que creer y funciona. No cree, no lo creerá. Se va tan enfermo como viene. Señor, qué peor. Endereza. El pulmón. El pulmón. El pulmón. La columna. Endereza su pulmón. Endereza su pulmón. Por atrás, ya está moviendo los dos discos de la batería. Endereza, endereza. Ve eso, ve eso, ve eso. Endereza. ¿Qué tiene que creer? ¿Qué tiene que creer que creer que creer? ¿Ja? ¿He... ¿He... ...de... ... ¿ letter... ...